...que en la moción al Edil le interesara cuánto se paga y cómo se le paga a los trabajadores de la salud en el día de hoy y en el tema de la pandemia. Porque una de las motivaciones para ir a trabajar es ser bien remunerado y bien reconocido en la tarea. Celebro el reconocimiento, celebro el homenaje, me parece que el lugar y la hora y eso se pueden definir, pero no quiero perder la oportunidad que Edil abrió la puerta en relación a manejar el contexto en el cual los trabajadores y trabajadoras de la salud se encuentran dentro de este marco de homenaje, porque tenemos que armar un correlato en donde todo lo que motive a un trabajador redunda en recursos también para su vida cotidiana y que llegue a su casa y siente que todas sus necesidades estén satisfechas. En este momento tenemos una de las rendiciones de cuentas más magras para ACE con 0% de aumento en el presupuesto. Y a ACE, en lo que va del año, se le sumaron 127.000 usuarios más del corrimiento del subsistema privado al sistema público. Y esas son cifras que hay que considerar y considerarlas también dentro del contexto de la pandemia. Y considerar que en la pandemia los y las trabajadoras de la salud tuvieron que aprender un montón de cosas nuevas, hasta vestirse distinto para poder atender a los usuarios y usuarias que asistían, porque si no se vestían bien y si no se protegían bien y si no aprendían a protegerse, llevaban el virus a sus casas. Y todo eso también es un gasto inconmensurable de insumos nuevos que hubo que comprar y que en determinado momento no se conseguían. Todas esas vivencias las tuvieron los trabajadores de la salud en estos meses. En tiempo intenso, en donde su atención y su umbral de resistencia fue interpelado muchas veces, porque no solo tenía que aprender, sino que también se sentía en esta dualidad de que lo que hacía fuera de la institución repercutía dentro de la institución y viceversa en relación a sus propias conductas de contagio. Voy a hacer un poquito autorreferencial. Yo estuve terminando un posgrado de gestión de salud en estos meses y la investigación final fue sobre la percepción del riesgo de los trabajadores de la salud vinculados al COVID. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a miembros del GACH que trabajan sobre la salud mental de los trabajadores en pandemia. Y una de las cosas que nos decía la doctora Alejandra López, grado 5, de salud mental de la Facultad de Psicología, es que qué importante es cuidar la salud mental de los trabajadores, hacer un esfuerzo extra en relación a todo lo que han desplegado y desarrollado, y que hay que generar soportes paralelos, porque cuando el umbral de atención pase y la pandemia pase, es ahí que se van a ver las consecuencias de burnout, de depresión, de una cantidad de patologías que al día de hoy desconocemos, porque todo esto que enfrentamos juntas y juntos fue desconocido. Yo decía los otros días, todos somos parte de la solución, y bueno, y este subsistema público necesita sí o sí de un mayor aporte de recursos, porque estos trabajadores hoy tienen una pérdida salarial del 4%, y esas cosas no podemos desconocerlas en este contexto en el cual celebro el homenaje, pero sí o sí también tenemos que ser defensores de esos derechos que los trabajadores hoy merecen, que se les reconozca, y que capaz que la rendición de cuenta parece una partida extra presupuestal para que los trabajadores redunden en una mejora salarial. ¿Quién lo dice? Bueno, son aspiraciones nomás. Muchas gracias.